Con ustedes, el maestro Eddie Herrera Hola Una muña para un Dominicana Amor Amor Extraño tus besos Amor Sufro si no estás Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelves Alive a mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Arriba 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 Amor 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 Muestro Eli, dígale que vuelva, que el extraño vuelve Que Cristian le extraña, una bulla por los 50 años Dime cuando vuelves, alíviame a jodías Mira que sin ti, no existe alegría Amor mío vuelve, tú llenas de mi vida Esta soledad, cada vez es más fría Tú al mundo arriba Y esto dice Cumbia Y ahora, el quinto volumen del Grupo Cinco Es Cumbia Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Soñé que tú me querías, y no lo puedo dejar Soñé que tú me querías, y no lo puedo dejar Bailando te conocí, y me dijiste que sí Bailando te conocí, y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Te sigo esperando mi amor Regresa pronto, a mi lado Como canta Gaña Casita fuerte, dice Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto Y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno, y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno, y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado, que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Por favor Por favor ¡Eh! ¡Permito a Menis! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Que levante la mano! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! El Mervive 2020 ¡Gosa la cumbia! ¡Con el Grupo 5! ¡Eh! ¿Cómo puedes tú robar mi corazón si yo no te ofrezco nada? Soy un pobre rete, soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero ¡Ay! ¡Pero tengo un corazón muy sincero! ¡Que vale más que el dinero! ¡Ah! ¡Un corazón sincero! ¡O mal del maestro! ¡Quique Farro! ¡Aborosura! ¡Mira! Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero ¡Caso! ¡Vamos, vamos con alegría! Y las mujeres solteras, ¿dónde están? Con la mano para arriba, las mujeres solteras ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Oye, qué rico! ¡El grito de las mujeres! Esto es para ti, mi amor Para que me recuerdes Siempre De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me clava sin piedad tu dardo ardiente No tienes corazón, no tienes alma Me clava sin piedad tu dardo ardiente ¡Ay, amor! Ya no sobra, ya no llores ¡Escucha! Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Como otro hombre tú te das Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Como otro hombre tú te das Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Échale Y mueve la cintura La cadera, la cintura ¡Ey! ¡Ey! Con alegría Señores y señores Con ustedes Andy J.P. Chicas, una huella para Andy ¡Eso es! Y como lo gozan en casita Pero yo quiero ver esa alegría A ver toda la familia Levante la mano ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Dice! ¿Cómo quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Mira! Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí Oh! ¡Enervive 2020! ¡Elervive! ¡El aplauso fuerte! ¡El aplauso fuerte! Noel Chagriz Cantando una cumbia del Grupo Cinco en los 50 aniversarios. Para todo el Perú y el mundo, Chicas, una bulla para Mabel Chávez. Tu amor abarca mi mundo hasta más, en absoluto tienes sometida a mi alma, a mi alma. A donde vaya, en donde esté, está presente y me hace sentir contigo, contigo. Ese quererte, ese adorarte, el poseerte, la forma de amarte, se realiza en mi vida. Eres mi meta, punto de partida, antes de ti, creando mi vida. Moría, sin ti, moría. Bien, eres mi bien. Todo lo que viene de ti, me hace bien. Bien, eres mi bien. Todo lo que viene de ti, me hace bien. Tú, sentido de mi vida, eres tú, preciosa que me envuelve, eres tú, la perfecta armonía, eres tú. Tú, equilibrio de mi vida, eres tú, lo que nunca dejaría, solo tú, te llevo siempre en mi corazón. Feliz 50 aniversario, Grupo Cinco. Que se escuche por la Grupo Cinco. Tu amor abarca mi mundo hasta más En absoluto tienes sometida mi alma A mi alma A donde vaya, en donde esté Está presente y me hace sentir contigo Contigo Este quererte, este adorarte El poseerte, la forma de amarte Realiza mi vida Eres mi meta, punto de partida Antes de ti, creo, no vivía Moría, moría Sin ti Moría Bien Eres mi piel Todo lo que viene de ti me hace bien Todo lo que viene de ti me hace bien Tu, sentido de mi vida Eres tu, precisa que me vuelve Eres tu, la perfecta armonía Eres tu Tu, equilibrio de mi vida Eres tu, lo que nunca dejaría Solo tu, te llevo siempre en mi corazón Oh, 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 oh Guau, hay que hacer una gira, loco Muchísimas gracias Perú Gracias, felicidades a Grupo Cinco Los quiero Perú, los quiero Que Dios te bendiga siempre hermano Te quiero mucho Alegría, alegría Para los maleteros Siempre bailando y gozando con Grupo Cinco Esto es lo que hago El Merchini Esta es tu canción hermano Puyo y letra, claro que sí Alimaña Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior Que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, tú jugaste mal que quieres que haga, te topo perder Con trampa te engaño, no se llega lejos, al final se cae Te doy gracias a Dios, acuérdeme en la fe y eso es lo que vale ¿Cómo dice? Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Siente Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Mira, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Sí, para los maleteros, para que bailen, para que gocen recibiendo el 2022 Sí, güeya, échale pa' allá Cuidado con las alimañas, cuidado Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Haga lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, que quieres que haga, te tocó perder Con trampas y engaños no se llega, lejos al final se cae Te doy gracias a Dios, se pone buena fe y eso es lo que vale Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Sí! ¡Feliz año nuevo! Javier López Javier López Javier López Todo el mundo en posición de perreo, abajito, abajito, suavecito y dice Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder En vida me tienen en vida Me tienen en vida Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder En vida me tienen en vida Me tienen en vida De mí, de mí, de mí, de mí, de mí Estoy, oíste, con la mano arriba, hey Con la mano arriba, hey Con la mano arriba, hey Esta fiesta no termina La alegría total esta noche Bienvenido 2022 con el sabor internacional de Grupo 5 Esta voz es latina No, 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 no No te quedes, baila Esta canción se llama, qué pena Si no bailas, qué pena Vamos, muévete Eso Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable Muy loco de amor por ti Empecé a enamorarte Nunca pensé que el desprecio Me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos Me desangra el corazón Te miro y sigues siendo reina Yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero Persiguiendo mi ilusión Qué pena, qué pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Qué pena, qué pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Qué pena, qué pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Que seas todo para mí Qué pena, qué pena Que pena, mi amor Qué pena, mi vida Esta es la cumbia Con el grupo 5 En la tira Feliz año nuevo para todos Y que siempre esté presente el éxito El triunfo de sus hogares Un abrazo Y ahora Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable Un bloco de amor por ti, empecé a enamorarte Nunca pensé que el deprecio me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos, eres sangre el corazón Te emagre y sigues siendo reina, yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero, persiguiendo mi ilusión Qué pena, qué pena, que seas todo para mí En cambio yo para ti, no significo nada Qué pena, qué pena, que seas todo para mí En cambio yo para ti, no significo nada Qué pena, qué pena, que seas todo para mí En cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena Que sea todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Y en casita, levante la mano Hey, 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 hey Lugosito Pa' bailemosa Que pena Que pena, que penita Cristian Ángela Leiva Perú, arriba, arriba Perú Vamos, Grupo 5, 50 años Juraste quererme, juraste amarme Por toda la vida Pero vas dejando sombras Si fracaso, si una horrenda herida Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Es tu hipocresía Si te vas, no me hagas más daño Fuera de mi vida Y lleva tus engaños Tus besos y abrazos Que aún me lastiman Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Es tu hipocresía Nada, nada quiero de ti Nada, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás Júbete no seré más Y ahora te tienes que ir Nada, nada quiero de ti Nada, nada vete de aquí No quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Juraste quererme Juraste amarme Por toda la vida Pero vas dejando Sombras y fracasos Y una horrenda herida Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Es tu hipocresía Si te vas ya vete No me hagas más daño Fuera de mi vida Y lleva tus engaños Tus besos y abrazos Que aún me lastiman Solo soy un juguete El que te divierte Con el cual practicas Tu mejor deporte Tu más grande hazaña Es tu hipocresía Nada, nada quiero de ti Nada, nada vete de aquí Nunca, nunca, nunca jamás Júbete no seré más Y ahora te tienes que ir Nada, nada quiero de ti Nada, nada vete de aquí Yo quiero verte nunca más Sal de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía ¿Dónde está la mancha Más alegre de esta noche? Señores y señores Desde Argentina Una bulla para Ángela ¡Liva! Gracias a ti Gracias Gracias Un día Grupo 5 Esta noche Con el agua más rica del Perú ¿Cómo se llama? Agua Agua Es rico Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido De tu vida Amor Tu doce voz responde ¿Qué tal como te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí Tu doce voz responde ¿Qué tal como te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte? Si has sido tú en mi vida La prenda más querida Engreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte? Si has sido tú en mi vida La prenda más querida Engreída de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor ¡Cumbia! ¡Casón! Grupo 5 y... ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué rico! Señoras y señores Esta noche Un solo de timbre Del maestro Lucho Pirova Yo quiero una bulla fuerte Para el agua Más rica Bienvenido a Guavarrina ¡Agua! 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 ¿Cómo voy a olvidarte? Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La ingreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte? Si has sido tú en mi vida La prenda más querida La ingreída de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor Dígale maestro Te llamaré Con insistencia Para decirte Que te quiero Para decirte Que me muero Ya no se ocupa Tu más ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz ¡Eso! 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 Y yo quiero saber ¿Dónde está la gente Más alegre Esa noche ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué bonito! ¡Eso! Muchas gracias Muchas gracias mi gente Gracias a Grupo 5 Que sigan los éxitos Y que Dios me lo bendiga siempre ¡Gracias! ¡El aplauso más fuerte por favor! ¡El aplauso más fuerte para el agua más rica del Perú! ¡Agua! Me van a ayudar a cantar pero fuerte ¿ok? Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque el corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y eso es Uno de los dos éxitos de esta orquesta El Grupo de oro del Perú ¡El Grupo 5! ¡Así! Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Este corazón que me va a matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y todo el mundo con la mano para arriba Sa, 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 sa Quisiera cambiar mi corazón por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón que el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo Pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo Pero no es correspondido Yo quiero que todo el mundo cante fuerte conmigo por favor Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Por aquí Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Grupo 5 Para mi gente hermosa de Montsefú El Perú, el Perú entero y el mundo El Perú entero y el mundo Grupo 5 me encanta Para mi gente hermosa de Montsefú Para mi gente hermosa de Montsefú Para mi gente hermosa de Montsefú He castigado a Montsefú He castigado a Montsefú Para mi gente hermosa de Montsefú Que tenga la Montsefú Tanto regaza ahí, y ese cariño no será tuyo Tanto regaza ahí, y ese cariño no será tuyo Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame, quien no me quiera Va afuera, va afuera, va afuera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Ya no necesito dolor Eso ya he tenido bastante, ahora solo quiero amor Eso ya he tenido bastante, ahora solo quiero amor Y una huya a las mujeres No, no volveré, ya me cansé De mendigar, de suplicar, amor Ya se acabó este rogar Aniquilaste mi sentir y ahora yo No buscaré, no insistiré He castigado a mi corazón Que no lo haga por ti, que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad Que me deje acercar otro cariño Ale, que la razón te gane corazón Déjala con su orgullo Tanto regaza ahí, y ese cariño no será tuyo Tanto regaza ahí, y ese cariño no será tuyo Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame, quien no me quiera Va afuera, va afuera, va afuera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Ya no necesito dolor Si he tenido bastante, ahora solo quiero amor Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame, quien no me quiera Va afuera, va afuera, va afuera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Ya no necesito dolor Si he tenido bastante, ahora solo quiero amor Si he tenido bastante, ahora solo quiero amor Y te lo cuesta Grupo Sino Dice Dale Y las manos arriba Todo el mundo Alegría, alegría Que llegó el grupo Bingo Saborosura Ese es el vive A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada Ahí le coge el día Por enamorada Ahí le coge el día Allá va el toro Allá va el toro Le mete el cancho Allá va el toro Allá va el toro Le mete el cancho Parale, vaquita Que ese toro es mocho Parale, vaquita Que ese toro es mocho Con alegría Con alegría Con alegría En el oberaje A ver Dándese Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cancho Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cancho Parale, parale, torito Que esa va que es mansa Parale, torito Que esa va que es mansa Así Para que lo baile Con alegría Y gente del Perú Y el mundo Parale, sí Ya ve Ya ve Ya ve cuando era vecina De cualquier Misionera Si era preciso Que sepa Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantaba Perdida entre la maleza A un día de un arroyuelo Llega al fondo de una arboleta No te dejes la vecina Agobiando la tristeza No te dejes la vecina Agobiando la tristeza No se te sobre mi pecho No se te sobre toda la buena Yo cuidaré de que nunca Que te falte lo que apetezcas Buscando el agua más pura Y la fe en día más fresca ¡Claro! Con la mano arriba ¡Hasta el cielo! Esa mano arriba Y la mano arriba Esa mano arriba ¡Ay! Te burlaste de mi pecho De mi carita De mi tamores Después se me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Te burlaste de mi pecho De mi carita De mi tamores Después se me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Y tú no sabes querer Si te gusta traicionar Porque me dito tus besos Y el fuego de tu mirar Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar Porque me dito tus besos Y el fuego de tu mirar Si tú me buscas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Si tú estás sola ¿Ya para qué? Si tú me buscas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Si tú estás sola ¿Ya para qué? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Rubo 5! ¡Va baila y goza! ¡Va baila y goza, mami! ¡Mauricio Mesone! ¡Feliz aniversario, Rubo 5! Y metí mi pi, ¿dónde? ¡Pa' que baile y goza! ¡A la baila y goza! Metí mi pi, metí mi pi, ¿qué? Metí mi pi, caramano, entre tu cu, entre tu cu Mente tu cuaderno de versos Y te cogí, y te cogí, y te cogí unos papeles Llenos de ley, llenos de ley Llenos de letras, de amores ¡Rubo 5! Te quiero joven, te quiero joven y hermosa Porque eres pura, porque eres, porque eres pura y graciosa Yo tengo lar, y yo tengo lar Y yo tengo lar de esperanza De que la ca, de que la ca, de que la ca, de que la caña me quiera ¡Arriba! Estoy a re, estoy a re Arrepentido de todo Porque tu con, porque tu con Porque tu confianza perdí Yo soy marín, tú también Yo soy marín Yo soy marinero pobre Y tengo el chi Y tengo el chi Y tengo el chi Y tengo el chicle por mis hijos ¡Arriba! Mauricio, me salve por aquí ¡Arriba! Yo quiero saber ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? ¡Arriba! 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 ¡Tremendo, ¡ay! Tremendo, ¡p! Tremendo cuerpo en mi vecina La quiero car ¿Eh? La quiero car ¿Dónde? La quiero cada día más Le gusta la ver Le gusta la ver Le gusta la verdura fresca Pero que te, pero que te, pero que te entras yo vecina Como me gusta, como me gusta, como me gusta a mi vecina Como dice, como dice, que a la vecina se le arrima Confesaré, confesaré, confesaré cuanto la quiero Día será, día será, si acepta me la llevo Y las manos arriba, eh, eh, las manos arriba, eh, eh ¡Grupo Cinco! ¡Alegría, alegría! Para los maleteros, siempre bailando y gozando con ¡Grupo Cinco! ¡Esto es lo que hago! ¡Elmer Junior! ¡Esta es tu canción, hermano! ¡Pullo y letra! ¡Claro que sí! ¡Alibuña! Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? ¡Te topo perder! Con trampa te engaño, no se llega lejos, al final se cae Te doy gracias a Dios, acuérdeme en la fe y eso es lo que vale ¡Como dice! Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga ¡Siente! Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder ¡Mira! Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Sí! Para los maleteros ¡Uy! Para que bailen, para que gocen recibiendo el 2022 ¡Sí! ¡Echale pa' allá! Cuidamos las alimañas, cuidado ¿Cómo lo goza mi gente en casita? ¡El grupo cinco! Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal que quieres que haga de poco perder Con trampas y engaños no se llega lejos, al final se cae Te doy gracias a Dios, se pone buena fe y eso es lo que vale No te deseo mal que en esta sabia vida que ahora se la paga No te deseo mal que en esta sabia vida que ahora se la paga Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Sí! ¡Fuera! ¡Feliz año nuevo! ¡Javier López! ¡Canta! ¡Rufo 5! ¡Tromón! ¡Javier López! ¡Uh! Todo el mundo en posición de perreo, abajito, abajito, suavecito y dice Alimaña te tocó perder Oye perre Alimaña no vas a poder Te escucha bien Alimaña te tocó perder Muébelo, muébelo Alimaña no vas a poder ¡Mira! Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Otra vez! Alimaña te tocó perder Oye perre Alimaña no vas a poder ¡Chulo! ¡Chulo! Alimaña te tocó perder Dale, dale Alimaña no vas a poder Dale hasta abajo Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí, de mí ¡Estoy! ¡Oíste! Con la mano arriba, ¡hey! Con la mano arriba, ¡hey! Con la mano arriba, ¡hey! ¡Esta fiesta no termina! La alegría total esta noche Bienvenido 2022 Con el sabor internacional de Grupo 5 ¡Woo! ¡Hey! ¡Estamos en Latina! ¡No, no, no! ¡No te quedes! ¡Baila! Esta canción se llama ¡Qué pena! ¡Si no bailes, qué pena! ¡Vamos, muévete! ¡Eso! Puse mis ojos en ti Sabiéndote inalcanzable Muy loco de amor por ti Empecé a enamorarte Nunca pensé que el desprecio Me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos Me desangra el corazón Te miro y sigues siendo reina Yo sigo esclavo por tu amor Que vivo y a la vez me muero Persiguiendo mi ilusión Que pena, que pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena, mi amor! ¡Qué pena, mi vida! Esta es la cumbia Con el grupo cinco En la tira ¡Feliz año nuevo para todos! Y que siempre esté presente el éxito El triunfo en sus hogares Un abrazo Y ahora ¡Qué! Puse mis ojos en ti Sabiendo que inalcanzable Un trozo de amor por ti Empecé a enamorarte Nunca pensé que el desprecio Me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos Me desan de el corazón Te mire y sigues siendo reina Yo sigo esclado por tu amor Que vivo y a la vez me muero Consiguiendo mi ilusión ¡Qué pena, qué pena, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! Que seas todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena Que seas todo para mí, en cambio yo para ti, no significo nada Y en casita, levante la mano Hey, 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 hey ¡Rubocito! ¡Va, bailemosa! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué penita, Cristian!